¡Suscríbete al canal! Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 Gracias por ver el video.